Con esta canción nos vamos a la provincia de Guamachuco A casa de la familia Rodríguez Quispe También a casa de la familia Ventura Vázquez Así Rodolfo Rodríguez Tócame esa quena Una palomita que yo la crié Muy apresurada, volándose fue Una palomita que yo la crié Muy apresurada, volándose fue ¿A dónde habrá ido? Eso no lo sé Que por su abandono tristemente moré ¿A dónde habrá ido? Eso no lo sé Que por su abandono tristemente moré Vuelve palomita a tu palomar Lejos de mi lado sé que te irá mal Vuelve palomita a tu palomar Lejos de mi lado sé que te irá mal Si te ven solita te van a casar En brazos ajenos tendrás que llorar Si te ven solita Si te ven solita te van a casar En brazos ajenos tendrás que llorar Siempre gozando la familia Orna Valdivieso Por nuestra tierra peruquina La familia Orna Luján Siempre recordando Siempre recordando Hoy que tienes alas Por eso te vas Tal vez prisionera Tal vez prisionera Te vas a quedar Ya será muy tarde Para regresar Tal vez prisionera Te vas a quedar Ya será muy tarde Para regresar Solo al principio te extrañaré Y con el tiempo te olvidaré Solo recuerdos quedan de ti Porque el destino lo quiso así Solo al principio te extrañaré Y con el tiempo te olvidaré Solo recuerdos quedan de ti Porque el destino lo quiso así Como se gozan Esos paruquinos Esos jucaneros Así Edulfo Rodríguez Vamos Marilú Por payasca Esas palmitas Vamos a ver así El señor Víctor Orna El señor Artevio Eso sí Esas palmitas El señor Víctor Orna Esas palmitas Todos las lenguas Sur49 Te Asarlantes Frédéricos El señor Víctor Orna Atleta Cres